¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, vamos a probar un torneo de estos de doble elixir hoy He jugado un gran desafío ahora mismo, pero lo tenía empezado y quería terminarlo rápido Y al final me he llevado 5 victorias solo Bueno, vamos a abrir de momento los cofres que tengo por aquí Vamos, rapidito Vale, no me ha tocado nada, 3 cartas, pero habían gemas Bueno, vamos a ver en el de coronas El golem de hielo, 8 cartitas Bueno, vamos a abrir Bueno, tengo uno de oro por aquí también Abrimos este de oro Y pasamos al del gran desafío Que ya digo, estaba jugando ahí rápido Quería terminarlo rápido para ponerme a grabar pues el torneo este de doble elixir Que he jugado en la cuenta pequeña y lo he ganado Ahora os cuento un poquito más Vamos a ver si toca algo 2 megas birros Me queda poco para subirlo, eh Muchas especiales están tocando, eh Y una épica ya Una épica ya Ojo que es de 5 victorias Otra épica Más especiales Me cago en chaval Eh, conseguimos el cementerio en un cofre Eh, bueno No lo grabé me parece Grabé solo cuando me lo dio Y era de 5 victorias también, eh Bueno, vamos a darle a un desafío de estos Jugaré pues 3 o 4 batallas Pero en la cuenta pequeña Como veis Eh, no puedo grabarlo Eh, desde el iPad Pero en el móvil Como veis pues me he llevado las 12 victorias Con la baraja que os enseñaré Ahora mismo Que es con la que voy a jugar Seguramente es una variante De estas que os he enseñado Con el golem de hielo y el monta Eh, o el cementerio, ¿no? En este caso llevamos la El espíritu de hielo Y va bastante guay, eh Es más rápida aún Y se hace cada Cada liada Con el doble de elixir Es brutal No pares de hacer el combo Y va bastante guay He ganado con esta, eh Ya digo Pero bueno Vamos a abrir el cofre Este de Del desafío Bueno, aquí no suelen dar tantas cosas ¿No? Os enseño así Porque ya digo No puedo grabarlo Eh, 2000 monedas Bueno, no está mal Por 10 gemas Está bastante bien 4 descargas 10 lápidas A ver Un rayo Y... Los esqueletos estos Bueno Está bastante flojito, eh Para haber ganado el desafío Bueno Es de 10 gemas Tampoco podemos pedir demasiado ¿No? No es como El desafío Del gran desafío El cofre del gran desafío Pero bueno Vamos allá Os enseño así Cómo funciona la baraja Por si queréis intentarlo Que bueno Por 10 gemas Ese cofre Tampoco podemos quejarnos, eh Eh, bueno El tema es entrar a saco, ¿no? Está bastante guay, eh Lo de Es como si fuera Tiempo extra todo el rato El tema es entrar así A ver Contra torres infernales No estoy acostumbrado A jugar Vamos a reventizar eso Mira Lleva las mosqueteras Ay, Dios Qué mal he metido el brazo Qué mal he metido el brazo Dios mío Empezamos bien Empezamos bien Me cago en todo, tío Ay, Dios mío Vale Vamos a tirar un golem de hielo Por aquí Que se entretenga Bueno La torre izquierda Vamos a tirar el megas Lo he tardado demasiado ya Vale Y vamos a ir entrando, eh Con el monta Acaba de colocar el elixir Así que seguramente Vamos Bueno He metido unos cuantos esqueletillos Y tenemos tres arqueras, eh El megasbirro con la vida a tope Es brutal Es brutal la baraja esta Eh, no es una baraja Claro, el tema también es aprovechar Joder, me han jodido las dos torres, eh También El tema es aprovechar, pues eso Ya que tenemos dos Doble elixir, pues Hola, hola, hola Cuidado, eh Cuidado que Gigante noble Y cementerio No me lo he encontrado nunca Vale Lo tenemos controlado Eh El tema es aprovechar Ya que tenemos doble elixir Pues, eh Para soltar ahí De todo, ¿no? Golems Pero también podemos aprovecharlo Para Entrar con A ver Vale Vamos a entrar por derecha ya, eh Joder Vamos a tirar la de hierro ahí Vale Más o menos Y aprovechamos para entrar ahí Eh El tema es ese Podemos tirar cosas más tochas O podemos, eh Jugar con una baraja así rápida Y tirar Y no paras de tirar cosas, ¿no? Que también No hace falta Llevar cartas tan, tan tochas Puedes liarla igualmente Con una baraja rápida, ¿no? Vamos allá Lo que molaría Lo que molaría es cuando Tienes el Uff Golazo ya, eh Vamos Lo hemos podido bastante, eh Y... Joder Otro bolazo que me he tomado Vale Bueno Más o menos Joder 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 Vamos a meter un tronco ahí Unas arqueras Y cuidado con esa torre, eh Ay, Dios Vale La otra me la ha reventado No podía pararlo Pero esa la tenemos prácticamente Vamos a ver si podemos Meter un bolazo Sería lo suyo Vamos a meter un tronco ahí Para que no le meta más el El gigante noble Buah, está complicada, eh Está bastante complicada Además nos puede entrar Vamos, ese bolazo sí Ese sí Joder Que no daba una A ver Vamos a tirar ahí El golem de hielo Llego con los esbirros Vale Tenemos ahí las arqueras El tema es No No, que he hecho Vale Vale Metemos la lápida Y tenemos Como en un bolazo Tenemos la torre ya, eh Rápido, rápido Vale, 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 vale Eh, bueno Joder Si me iba a tirar un noble ahí Nos la liaba, eh Bueno Pues no ha estado mal, eh No ha estado mal Bastante justita Pero ya digo Antes se me ha ido muy bien, eh Con la cuenta pequeña Con esta baraja Puedes aprovecharlo Para tirar más cosas tochas Eh, cuesta más de parar Antes he probado Probaremos si es ahora una Con la del lanzarrocas Y así clonamos más Bueno, clonamos, no Eh, tiramos más lanzarrocas Si que me han pillado Con una que llevaban el sabueso Más el espejo Y me tiraban dos sabuesos De, de golpe Y estaba jugando Con la baraja de De lanzarrocas No, de ¿Con qué baraja estaba jugando? No, no sé con cuál estaba jugando Pero no podía Sí, con la del lanzarrocas creo Pero no podía pararlo Es que no podía pararlo Vale, a ver si podemos parar A estos dos Vale, le mete el Bueno, sí Bastante bien Me costaba mucho De parar esos dos sabuesos Y eso que el segundo Era nivel uno Que de normal Cuando clonas El segundo es Vamos Qué polazo, chaval Qué polazo Aún así Aún así El megasbirro ese Bueno Vamos a ver Después probaremos eso Pero es que tampoco Vale tirar Vale la pena tirar Cosas muy tochas Porque si llevan Una baraja rápida Nos pueden entrar Súper rápido, ¿no? Vamos a entrar ahí Rápidamente con todo eso Como ha tirado el gigante Vamos a aprovechar Para Para soltar ahí de todo No, no hacía falta No hacía falta Lol La manía Vale, le he metido Por lo menos le he metido A las arqueras Vale, le jodemos bastante Esa torre Y ya tenemos otra lápida Le podríamos meter Un bolazo de fuego Al megasbirro este Para alejarlo así un poquito Y así este Y así este ya no llega Está bastante bien Esta baraja, ¿eh? Es más rápida aún Que la que os he enseñado Estos días Vamos a meter un tronco ahí Reventamos los esqueletillos Y los duendes Y colocamos una lápida Vamos a tirar La de hielo Que para reventizar Sí que va bastante bien Mira esas arqueras, ¿eh? Hemos cedido ahí bastante Pero no me gusta Joder, ya tiene otro gigante Macho ¡Ay, Dios mío! Vale, tenemos eso controlado Vamos a meter en el tronco Y metemos a... ¡Uy! Ah, que lo he reventado Con el golem Vale, esa torre la tenemos, ¿eh? Así que vamos a aprovechar Para entrar con el... Podría haber entrado Con el golem Pero como veis no paro, ¿eh? No paro de tirar cosas Nos va a joder ahí un poquito Sí Pero bueno Así no le damos tiempo también A que nos ataque, ¿no? Y si llega el megasbirro Con esas arqueras detrás Le jodemos bastante, ¿eh? Vale Por lo menos le hemos jodido Un poquito la torre Vale, vamos a tirar aquí golem Para que reciba los golpes Lápida Está bastante guay, ¿eh? La baraja esta, la verdad que Está yendo súper bien Tenemos esas arqueras Que aguantan ahí El golem de hielo va bastante bien Para la peña que... Que lleva el rayo Porque entretiene Le mete al golem Y a veces se salva el megasbirro Vamos, bolazo Vale Si no nos tira... Si no nos tira... Vale, el gigante Voy a dejarlo así, ¿eh? Uy, el bolazo ese sobraba, ¿eh? El bolazo ese sobraba Porque necesito la otra torre Vale, vale Lo tengo ya Lo tengo ya Eh, si vemos que no podemos entrar Empezamos a bolazos A troncos A la torre Y es que al final cae, ¿eh? Al final cae Porque vas clonando ahí rápido Entras con el monta Y tiras un bolazo Y por lo menos Vas quitándole ahí A la torre Vamos a probar una Como veis Bastante facilito, ¿eh? Con esta baraja Al ir tan rápido No das tiempo a que... A que te ataquen, ¿no? Eh, vale Vamos a probar Eh, con la del lanzarrocas Y a ver que tal va, ¿no? Que podemos clonar Bueno, clonar Ciclar más rápido El... El lanza Y está bastante bien también, ¿eh? Esta me está molando mucho La baraja esta Para mí Estas dos barajas Bueno, la del monta Es que podemos Hacer tantas variantes Con el golem de hielo, ¿no? Eh, como os he enseñado Estos días Que... Que van prácticamente Todas bien, ¿eh? Podría haber tirado Un gigante ahí Delante de los... Vale Bueno, bueno No me ha gustado mucho Ese rayo, pero... Tenía que hacerlo Vale, este no llega Además le metemos un tronco Le jodemos también Un poco el mago Y con un bolazo más Nivel 6 el mago Bueno, podemos... Con el lanzarrocas Antes... Antes me ha tocado uno también Que llevaba Todas las chozas Todas las chozas posibles Y lo estaba reventando Con el lanzarrocas Me ha pillado con esta baraja Y es que el lanza para... Para defender todas las chozas Va bastante bien, ¿eh? Podría haber metido un rayo ahí Pero... Ya tengo otro lanzar Es que es brutal Vale Le haremos unas arqueras por aquí Y metemos la lápida por la derecha A ver si se desvía Perfecto Vamos a meter un tronco Cuidado con el semisiraco Tenemos que separar un poco más Las tropas Aún no aguanta, ¿eh? Pero tiene las flechas Tiene las flechas Eh... Pues estoy por esperarme Tiene las flechas No las tira Vale Otro lanzarrocas Vamos Vamos Joder, y los esbirros Bueno, con las flechas Y el lanzarrocas Cae rápido, ¿eh? Vamos a tirar las arqueras ahí rápido A ver si podemos reventar esa... Mosquetera Vamos, vamos, vamos Vamos Ah... El mago sí que nos jode ahí un poquito Vale Con un bolazo de lanzarrocas Y el tronco lo tenemos al mago Así que... Vamos a ir entrando con el... Con el gigante Tiraremos ahí Tengo las flechas así Y el tronco Vale Preparo las flechas Porque lo que más me jode ahora mismo Son los esbirros, ¿eh? Me tira... Me tira los bárbaros Ah, y los esbirros para el lanzarrocas Pero no se lo carga, ¿eh? Ni al megasbirro tampoco Vale, vale Lo tenemos Está bastante guay Es que puedes empezar a tirar ahí cosas Con el espejo Podríamos hacer también alguna... Alguna locura, ¿eh? Vale Venga Metemos ahí un... No le mete a la torre, ¿no? Sí, le mete a la torre Pero no le mete a... Al lanza Como aguanta Es que va bastante bien el lanza Vamos a entrar por la otra ya, ¿eh? Crearemos ahí un... Un gigante Y esas flechas Bueno, pues nada Vamos a meter ahí Las flechas aguantan Lanzarrocas Es que ni avanza, ¿eh? No consiguen avanzar Además tenemos esa torre ya Flipa, flipa Esta me está molando muchísimo también No es tan rápida como la de antes Pero es que la de antes Con doble lichir y todo Y vamos ahí Que no podíamos... No lo dejábamos... No lo dejábamos ni respirar, ¿no? Entonces no puede atacarnos Eh... Pero bueno A ver si consigo... Eh... Pues... Eh... Unas cuantas victorias Dejo el cofre ahí para mañana Mira, tengo por aquí un logro ¿Qué es esto? Ah, desafío especial Vale, pues recogemos ahí gemas Y experiencia Eh... Bueno, a ver si consigo pues Unas cuantas victorias más A ver si consigo ganarlo Como el de antes Y... Eh... Mañana pues os enseño el cofre Era para jugar unas batallas Para que vierais Eh... Me están yendo muy bien Estas dos barajas, ¿eh? ¿Esta cuál es? Esta también podríamos probarla Porque podríamos clonar Más cementerios, ¿no? Ayer ya lo hicimos Pero con doble de lichir Pues... Eh... Podría ir bastante bien Pero esta con el monta Cuidado, ¿eh? Con el espíritu de hielo Es con la que he jugado El desafío que... Que os he enseñado Que he ganado, ¿eh? Las doce victorias Así que si queréis intentarlo Está bastante bien, ¿eh? Si nos tira bárbaros Con el golem de hielo Eh... El monta La de hielo Y metemos un bolazo Es que lo reventamos los bárbaros Entonces, eh... Podemos aprovechar Y soltar las arqueras detrás O el megasbirro Y es muy difícil de parar, ¿eh? Pero bueno, espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!